Cerca Meira, juego para Gonzalo, y ahora sí, Mosque pierde, recupera Charqueo, va Perviliano, va para Clarsson, ay, 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 doble con hundida de Tabaré, ¿qué pasa? Y otra vez la corrida para Tabaré, no como los... De la mea Jennings, Cortina Páez, va Jennings y va Jennings y va, pero va pasado y erra, la buscan todos, ganó Clarsson, está, Clarsson, está, y yo no sé si Silveira no se llevó a...